¿Qué onda güeyes? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Me ayudando con otro videito, con otro videito en el PES. Regresamos con el PES. Con ese que me ha dado más visitas en el canal. No voy a decir algo particular o diferente. Los que juegan PES saben, en PES tú te puedes tirar, o sea, tú te puedes simular tirarte sin necesidad de falta. Entonces aquí yo voy a intentar hacer esto, obviamente es fácil, ¿no? Pero que el árbitro me pite un penal, o por lo menos un tiro libre. ¿Qué pito? ¿Qué pito? ¿Qué pito? ¿Qué pito? Esa camarilla no sirvió. Casi, casi, casi. Lo hizo muy bien, muy delante. Esa camarilla. Creo que voy a quedar juguereando ya, ¿eh? ¡Eguro y gole! ¡Eee! ¡Cómo la hice! ¡No! ¡Pero cómo! ¡Qué pito penal! ¡Pero si bien, ni siquiera lo toqué! ¡Venga, que está la otra vez! Ahora, por esa gracia, vas pa' afuera. ¡Pero putina! ¡Vas pa' afuera! ¡Vas pa' afuera! ¡Venga, larga desde aquí! ¡Larga desde aquí! ¡Con qué tranquilidad! ¡Con qué frialdad! ¡Encaro de esta situación este pibe! ¡Excelente, amague! ¡Colocó el cuerpo para impresionar al rival en la salida! ¡También tiene ventajas ofensivas! ¡Sigue! ¡Los dos años quedó un di, loco! ¡Así es! ¡Amarilla por simular! ¡Le agarré la tierra! ¡Venga, a verlo de hecho caer! ¡La tierra la agarré de abajo! ¡Viva! ¡Esta es clara! ¡Puede pegar! ¡Le pegó! ¡Colocó el perrito! ¡Gol! ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ...pacios a jugadores con estas condiciones. Se dejaron solo, nadie le salió el cruce. Eso es un desajuste impardonable. ¡Imperdonable! ¡Gol! 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 ¡No bajaron los brazos! ¡Y dieron cuenta conmigo! ¡Mucho un contraataque fantástico para llegar al gol! ¡Por la paz! ¡Ay, no! ¡Ya sacóme los pultores! ¡Jajajaja! ¡He pultado! ¡Jajajaja! ¡Que porcaría! Volvimos por tercera vez... ...para ver... Ahora si, ayer me lo haría todo esto, tuve que buscar en Youtube como era que se tiraba la cosa Ya, ya, ya no encontré, ya, 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 ya la tengo ya A ver si era verdad, era L1, L2 Pero que te paso, quien te agarró, quien, no El hombre invisible haciendo de la suya Ay, la mayor haza, el cabillo Proeter Segan, sufrió víctima del hombre invisible Ay, no, si, ahí mismo Ay, 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 viene Messi, 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 empaló No, la pista No, hombre, hermano El hombre invisible haciendo de la suya, llevan dos ya Yo sé como va a salir, yo sé como va a salir, yo sé como va a salir Esta es la última vez que lo intento, yo Cuidado, tú también le das el trato y el teatro El portero me engañó, yo pensé que iba a salir Ah, me amagó, ahí él amagó para salir, pero Realmente lo odio, voy a hacer, voy a hacer un poco de cambio Viene Suárez, viene Suárez, viene Suárez, viene Suárez Pero, no Un gol a creyó Ahora no me está funcionando, loco El piscinero mayor Muy bien, venga, venga, vamos por la última Ah, pues ahí sale Me tiré tarde, loco Así es, Amarilla por simular Correctamente amonetado, el árbitro estaba bien ubicado No, no se dejó No, no se dejó No, no lo ha vendido El juez considera que simuló la infracción No, no, se vio de la cabina que no fue falta Está bien amonetado ¿A qué cabina de qué? ¿Ventajas ofensivas? Sí, por supuesto, participó No me funciona, loco Amarilla por simular Qué tontería, por favor Esta sí que es buena, eh Esta sí que es peligrosa Hay preocupación en la defensa Messi, Messi, Messi ¡Pero el bolazo! Sí, 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 sí Qué efecto Uy, qué mejor cámara que esta Le pegó al árbitro A fortero Por el movilidad Acabo de entrar y el ensayo de amarillo Nuevamente, 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 nuevamente Regresamos, ahí vamos para allá Hasta no ganar un penal No lo, no, no lo quitó Eso sí Van a tener que ser muy pacientes ¡Gol! 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 Se salió el gol pero no es lo que quería Y bueno chicos, ya esto es lo último Ya no me va a salir, ya estoy en la última jugada Bueno, espero que les haya gustado el video No logré lo que quería Espero que les haya gustado el video Si fíjense, estoy en la campanita Síganme en internet, lo que estoy dejando acá abajo en la descripción del video Y bueno ¡Sí!